¿Cuáles son esas tendencias? ¿Para dónde va nuestro planeta? Ese es el tema para el cual hemos invitado a Guillermo Santos, que es el presidente de Enter.com. Guillermo, bienvenido a Negocios en tu Mundo. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Voy a empezar, te voy a contestar con una frase que le oí a Bill Gates en un evento en el que estuve sentado con él como estoy contigo, como periodista. Y le doy una frase que describe perfectamente lo que estamos viviendo, que es, la voy a hablar, la voy a traducir a los españoles, qué bueno estar vivo para ver lo que está pasando, porque esto solo lo estamos viendo nosotros. Los milenials no lo vivieron, ellos no vivieron una época sin celular, sin internet, nosotros sí lo hemos vivido. ¿Qué se viene en los años por venir? Es decir, realmente cambios muy, muy interesantes y para los cuales la sociedad, los países y el mundo entero tienen que estar preparados. Por ejemplo, las aplicaciones cognitivas, y voy a definir qué es una aplicación cognitiva. Es una aplicación que piensa como un ser humano, porque tiene la capacidad de procesar datos, la capacidad de analizarlos, la capacidad de aprender de ellos, de juzgarlos y de producir decisiones, de producir juicios, juzgamientos, decisiones. Y eso está llevando a aplicaciones que se están usando ya en el mundo de la medicina. IBM ha sido un líder en esto y tiene una línea de aplicaciones Watson que se están usando para asesorar a los médicos en tratamientos de cáncer. Estas aplicaciones están instaladas en hospitales de todo el mundo muy conocidos y debo decir que en Bogotá, en la Fundación Santa Fe, en la Clínica Santa Fe, ya se instaló. Y no es una aplicación que uno tenga que sentarse frente a una pantalla, no, se le habla. Los conserjes de hotel están desapareciendo. Ya yo conocí en una invitación que tuve para ir a Estados Unidos, una especie de robot, es una maquinita bien diseñada, agradable, a la cual uno le dice que está sentada como en un escritorio, sentada o puesta, según un escritorio, a la cual uno le dice, quiero un restaurante japonés, ¿qué tipo de comida japonesa le gusta? El sushi, perfecto, le recomiendo el que está más cerca de donde se está, es tal, ¿quiere una reserva? Sí, por favor, ¿cuántas personas? Y el robot le hace la reserva. Y así, le hace reserva a paseos y todo. Porque eso son labores casi que de obreros, casi que son repetitivas y repetitivas y las aplicaciones cognitivas y de cierta forma robóticas ya van a reemplazar muchos puestos en el mundo que hacen lo mismo. Entonces, la forma de trabajar casi que tiene que reinventarse y ser creativa. Claro, Guillermo. Ahí estamos viendo, por ejemplo, el caso de los vehículos autónomos que reemplazan a los conductores, inclusive de grandes tractomulas, de vehículos de formato muy grande, la robótica que reemplaza una cantidad de puestos de trabajo. Ahí, ¿cuál sería el llamado? Porque ahí va a haber toda una revolución en lo que tiene que ver con el empleo. ¿Cómo nos preparamos? La preparación para eso tiene que ver con la transformación digital, en el sentido de que las empresas no solamente tienen que transformarse hacia afuera con sus clientes, sino hacia adentro. Tienen que educar a sus empleados a ser digitales. Un empleado que no piense, y lo digo de una forma difícil de entender, pensar digitalmente, con la mente abierta. Hombre, mire, este producto que estamos vendiendo, si lo promovemos vía YouTube, por ejemplo, o vía Facebook, o por qué no utilizamos redes sociales para hacerle un mercadeo interesante, pues va a ser reemplazado. Los puestos y los trabajos de la gente que ocupa puestos, usted va a tener que ser mucho más creativa, mucho más metida en el mundo digital, que eso sí no lo va a poder reemplazar la robótica. La robótica lo que hace es reemplazar personas que hacen siempre lo mismo. Voy a dar un ejemplo que lo vi el otro día en, creo que en el New York Times, en Estados Unidos, los blue jeans, esos que venden las empresas norteamericanas, todos rayados, todos rotos, eran personas que los rayaban y los rompían. Ya no, son robots. Porque eso es una labor repetitiva que lo puede hacer un robot, ahí no hay ninguna creatividad. Pero si usted quiere, perdón, si los puestos que se ocupan quieren ser mantenidos por personas, las personas tienen que ser creativas y estar proponiendo nuevas formas, nuevos incentivos para que los productos cambien. Me parece muy importante, Guillermo, que hablemos del tema que tiene que ver con Big Data y cómo están impactando el mundo de los negocios y el mercadeo, inclusive hasta las investigaciones que uno hace con los consumidores que anteriormente podían tardar semanas, hoy se hacen en cuestión de días. Para hablar de Big Data es importante empezar por definir qué es Big Data. Big Data es una cantidad de datos que no pueden ser procesados por los centros de datos tradicionales, por grandes que sean. Big Data es tal cantidad de datos que tiene que ser procesada en diferentes centros de datos en la nube. Es tan grande que hay que partirla y mandarla a un centro de datos en la nube, otro centro de datos en la nube, otros centros de datos en la nube, donde se procesa y vuelve y se recoge y se organiza como si hubiera procesado en el mismo centro de datos. Perdón, para eso ya hay softwares como Hadoop, ya hay empresas que hacen eso utilizando la nube. ¿Por qué es importante? Porque ya las empresas no basta con mirar sus datos de adentro. Ya si quiere ver cómo le está viendo un producto afuera, pues qué mejor que mirar lo que la gente está haciendo en YouTube o en Twitter o en Instagram o en otras redes sociales sobre su producto. Entonces, pueden utilizar todo lo que se ha dicho en redes sociales sobre su producto, analizarlo y van a sacar en pocos días una versión mucho más certera de lo que la gente opina de su producto. Hay un ejemplo, hubo una manifestación en Estados Unidos y la policía, en lugar de poner cientos de policías en las calles, estaba analizando los twitters de qué se tuiteaba, hombre, en tal esquina están, ahí se está formando como una cosa aburrida y ahí mandaba la gente. Entonces, todo esto de Big Data es muy importante, no solamente para productos, para gobernar. Para gobernar la seguridad de una ciudad, yo estoy seguro que los focos de inseguridad se detectan mucho por Big Data, por lo que dicen en Twitter, por lo que están diciendo en redes sociales, que teniendo dos, tres policías, que seguramente, y lo digo con todo respeto, pero es cierto, se la pasan en los celulares, whatsappeando o en lugar de estar mirando qué está pasando. Entonces, eso es algo que nos va a cambiar el mundo. Y te termino con esto. El 90% de los datos del mundo se han generado en los últimos dos años. Con eso te digo, el 90% en los últimos dos años. De una forma totalmente digital. Guillermo, y hay un tema que es fundamental, que es lo que tiene que ver con seguridad informática. Mucha información, muchos datos circulando, pero bueno, ¿y cuáles son los peligros que enfrenta y cómo controlarlos? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y muy certera sobre el riesgo más alto que está en el mundo de la delincuencia hoy en día. O sea, tengan la seguridad que la plata está en el mundo digital. No, no en un cajero. Eso de los paseos, los fletes y los paseos militares, eso no se va a acabar. Pero la plata, los botines grandes, están en el mundo digital. Los hackers, el ransomware, el secuestro. Ahora hay una cosa que está muy de moda, que se llama ransomware, que es cuando secuestran los computadores. ¿Qué quiere decir secuestran los computadores? Hackean una universidad, bloquean los computadores y los encriptan, es decir, los cifran. Nadie puede usar esos datos a menos que tengan la llave con las que fueron cifrados para desencriptarlos a su formato original. Y entonces, en la pantalla de todos los computadores dice, señor, le tengo secuestrados sus datos, mándeme tanta plata en bitcoins para que yo le mande la llave con las cuales usted puede volver a usar sus datos. Y yo pregunto, ¿qué hace una universidad parada dos días? Pues pierde un jugo de plata o una aerolínea. Entonces, muchas veces están pagando, ni siquiera denunciando, porque para una aerolínea, una universidad, un hospital, hay hospitales que han pagado 20 mil dólares, que no es mucho, pero cuando secuestran, y hay una estadística, el 40% de las empresas en Estados Unidos han sufrido amenazas de secuestro. El 40% de secuestro de ransomware. Y no solamente eso, hay muchos. Hay ahora lo que se llama B.E.C., que es e-mails de empresas comprometidos, que es que falsifican, falsifican, entran y falsifican el correo del gerente y le llega al contador. Es el gerente, el correo del gerente. Por favor, hay una cuenta que necesito pagar urgente, mande 10 mil dólares a tal cuenta, porque si no nos cancelan y no podemos seguir produciendo el producto porque es materia prima, pues el contador inmediatamente lo gira. Lo gira y conozco casos donde han girado hasta 400 millones de dólares con tecnológicas, con delitos digitales B.E.C. ¿Qué es lo mejor? Ser consciente, ser consciente. Ingeniería social, que es cuando hackean utilizando a las personas. Yo me hago amigo de Juan Carlos, le hago inteligencia, sé que le gusta comer en tal restaurante, que le gusta tal equipo de fútbol, le digo, venga, le invito a comer, también le invito a ver a tal partido del equipo que le gusta. Me hago amigo de él, yo sé que él va a la oficina y conecta su computador a la red y en un momento le digo, oiga, ¿me presta su computador? Un minutico, necesito mirar qué película dan aquí en el Centro Comercial Santa Fe. Como ven, lo he ganado como amigo, me lo presta, le conecto una llave, lo hackeo y como sabe que lo conecta a la red de la empresa, hackeo la empresa y eso no dice nada. Me hice amigo de una persona, utilicé, lo manipulé y hackeé, se llama ingeniería social, hay que tener todas las alarmas prendidas para evitar ingeniería social, que es lo que acabo de, que es lo que acabo de, 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 de escribir, nunca dejen su computador prendido, no, que le piden la clave a su amigo, perfecto, con mucho gusto, dígame, ¿dónde le meto mi clave pero no se la doy? Dígame, yo la meto aquí en su computador, el jefe, denme su clave, sí, con mucho gusto jefe, ya subo allá y se la meto donde la anite, pero no se la doy, y si lo echen, pues el cliente es un bruto, su jefe, entonces hay que tener cuidado, no ir a tomar café dejando el computador firmado a la red en su empresa, cosas como esas, voy a describirle otra cosa y con esto terminamos que escribe perfecto, hay algo que se llama navegación por los hombros, mucha gente se va a McDonald's o se va a cualquier sitio donde le ofrecen la red gratis, wifi, porque necesita entrar al banco, yo me le paro detrás y con mi celular hago el que estoy hablando, pero le estoy grabando por encima del hombro lo que él pone como la clave para entrar al banco, uno nunca puede usar redes gratis en sitios públicos para entrar a sitios como el banco o como el correo de la oficina, entonces en seguridad informática es donde está la plata y hay que tener todas las alarmas prendidas, es como hablar con un iPhone X en un sitio donde se roban celulares, si uno no tiene esa conciencia se lo van a robar. Guillermo, muchísimas gracias por este tema tan interesante para nuestros televidentes de negocios en tu mundo. No, con mucho gusto y siempre es un gusto para mí que me dicen el evangelista de la tecnología dar a conocer lo poco que yo sé, pero yo he estado metido en el mundo de la tecnología toda mi vida y hablar sobre temas que son fundamentales para mí es importante. Este es negocios en tu mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial. de la tecnología y disfrutar de la tecnología y disfrutar